¡Helado, helado, frío helado! Uno, dos, tres, cuatro, lo comí todo Gur, 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 mi pancita duele Rápido al hospital, vamos, vamos Por favor, doctor, ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita, hazte fuerte No olvides a comer saludable Gur, 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 si te sientes mal Ven rápido al hospital, vamos, vamos Hamburguesa, pizza, comida grasosa Uno, dos, tres, cuatro, lo comí todo Gur, 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 mi pancita duele Rápido al hospital, vamos, vamos Por favor, doctor, ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita, hazte fuerte No olvides a comer saludable Gur, 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 si te sientes mal Ven rápido al hospital, vamos, vamos Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Mejorate pronto Mejorate pronto Oh, no me siento bien Auchi, auchi Me caí en el suelo Pam, estaba corriendo Pam, pam, pam Mami te cuidará Bebe lindo, bebe bueno Bebe lindo, bebe bueno Bebe lindo, bebe bueno Bebe lindo, bebe bueno Beso, beso, mejorate pronto Oh, no me siento bien Auchi, auchi Tengo un resfriado Un anarismo Cosa, sniff Afuera estaba jugando Sniff, sniff, sniff Mami te cuidará Mami te cuidará Oh, mami, estás enferma Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Recuéstate en la cama Revisaré tu fiebre Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Mami, mami, no te preocupes Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Toma tu medicina Te dé mucha agua Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Mami, mejora pronto Gracias Siguiente paciente Por favor Dime, dime Donde duele Pancita, pancita Mi pancita duele No puedo hacer caca No te preocupes Te ayudaré Siguiente paciente Por favor Dime, dime Donde duele Cabecita Mi cabecita duele Tengo fiebre No te preocupes Te ayudaré Siguiente paciente Por favor Dime, dime Donde duele Piernita Piernita, piernita Mi piernita duele Me caí No te preocupes Te ayudaré Soy un doctor, doctor Te sientes enfermo Entonces ven Si no vienes No te preocupes Te ayudaré Doctor Tiranosaurio Rex Cuando me, cuando me Me siento mal Me ayuda a sentirme mejor Doctor Gracias por ayudarme hoy ¡Es el Tiranosaurio Rex! ¿Nos divertimos un rato? ¿Eh? ¡Es helado! ¡Miam! El Tiranosaurio Rex El Tiranosaurio Rex Él vende helados Oye, ven aquí Oye, ven aquí Él vende helados Sabor pimiento rojo Sabor muco amarillo Sabor mar azul Sabor pasto verde Oye, ven aquí Sabor pasto verde Oye, ven aquí Sabor pasto verde Oye, ven aquí El Tiranosaurio Rex Él vende helados Oye, ven aquí Oye, ven aquí Él vende helados Sabor princesa rosa Sabor monstruo morado Oye, ven aquí Oye, ven aquí Él vende helados Si estás enfermo Ayudaré a mejorarte Ven al hospital Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Gasecita Gasecita Lleña Ese estreñimiento Bebe mucha agua Y come vegetales Día a día Ejercitar Y se acabó el examen ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Fiebre y narismo Cosa te dio una gripe Hay que vacunarte Y tomar medicina Duerme calientito Sí Y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Veo sangre mora Cosa te ríste la rodilla A desinfectar aquí Pon crema en tu rodilla A cubrir la herida así Y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Si te sientes malo Y eres venida al doctor Esto no da miedo, no Dulces te esperan Pacientes que mejoran Me hacen muy feliz Gracias doctor ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bua, ja, ja! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex Solo come carne Es deliciosa Es deliciosa Con dolor de estómago Al baño a correr No puedo El tirano T-Rex trata de ir al baño No puedo No puedo De la nata surge la hada del popó Es difícil porque solo comes carne Come frutas y verduras V-V-Verduras Dinosaurio carnívoro Come verduras No es sabrosa No es sabrosa Su estómago empieza a gruñir y gruñir ¡Este lo dije! Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño ¡Oh! ¡Necesito irme! El T-Rex hace popos muy grandes Me siento bien Me siento bien Una holisqueada te hará desmayar ¿Qué es eso? El popó del T-Rex Flores florecen Es bonito Es bonito Del T-Rex Una sonrisa florece ¡Me siento genial! ¡Helado de dulce de chocolate! ¡Me lo comeré todo! El T-Rex El T-Rex Ama los dulces Ama los dulces Yum, 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 yum Comamos golosinas El T-Rex tiene dientes podridos El T-Rex tiene dientes podridos El T-Rex El T-Rex Diente duele Diente duele Cepilla cepillarnos los dientes El T-Rex tiene dientes saludables El T-Rex tiene dientes saludables ¡Ja, ja, 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 ja! Comiré un poco más El T-Rex El T-Rex Dientes fuertes Dientes fuertes Muerde, muerde un hueso duro El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex, T-Rex Dientes duelen, Dientes duelen Va, 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 va al dentista El T-Rex tiene dientes saludables El T-Rex tiene dientes saludables ¡Ya no quiero comer más! 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 ¡Salta! ¡Salta mi conejito! ¡Estoy para ti! ¿Acaso estás mareado? ¡Tus orejas duelen! Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer Dormir es tu placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Estarás mejor Estarás mejor ¿Cuál es Kokobi? ¡Yup! ¡Yup! ¡Yay! 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 ¡Yay!